Dios te bendiga, bendiciones para ti, me siento honrado, bendecido hoy, estamos en el programa revelando los cultos, para mí me ha que un placer compartirlo hoy, tengo aquí a alguien pensé en otro hermano, Andri Corporan, es un pastor, un apóstol, un hombre del reino con señales, y ahora es pastor, está dirigiendo una iglesia hermosa que me sorprendió, muy linda en San Gritoval, pero el hombre era ateo, y yo quiero que él diga un poco porque era ateo, eres pastor, Dios te bendiga Andri. Bendecido, amado, contento de estar aquí, Andri, somos corporanos dos, corporanos, del pomiel, del mismo campo, Andri, la gente me dice a mí que tú eres un tipo con parón, ¿por qué? Yo creo que a mí, a mí, es algo que yo, en eso yo no miento, tú sabes, yo tengo aceite, ¿tú tienes aceite? Yo sí. ¿Y por qué? Yo creo que eso es parte de la personalidad, y nosotros que somos negritos, de repente tenemos que tener ese flow, yo soy un tipo que tengo personalidad. Hasta tu esposa lo ve, que tú eres aceitoso. Si no, mi esposa lo sabe, mi esposa sabe eso, yo creo que una de las cualidades que yo tengo ahora, yo no soy un tipo arrogante, porque la gente entiende porque te dice, fulano es aceitoso y que tú eres arrogante. Tú tienes tu gente. Yo tengo mi gente, no, porque la arrogancia es un estado del ser humano donde él entiende que nadie es mayor que él, que nadie es superior a él. En el caso mío es diferente. Yo soy un tipo que yo sé quién soy, que tengo una personalidad, y cuando yo llego de repente a un lugar que la gente me ve, la gente dice, oye, este negrito, ¿qué es lo que se cree? Ahora, yo sé quién soy. No sé si me voy a entender. Claro, claro, claro. Entonces, eso quizá a veces molesta a mucha gente, y casi siempre el tema de molestia es gente sin personalidad, sin identidad realmente. Ok. Andri, ¿por qué tú eres pastoral ahora? Un hombre que predica en las redes, Dios te usa fuertemente para el país, y era ateo. ¿Qué pasó? Bien, yo conozco a Dios a través de una, de mi abuela. Yo no creía en Dios, no creía en el infierno, no creía... Tú no crees nada. No creía en el cielo, ni en el infierno, ni en los demonios, ni en el bien, ni en el mal. Era un hombre de ciencia, obviamente, era mi postura. Por muchos años... ¿Siempre te encuentro estudiando? De alguna manera, pues yo pertenecí, me acerqué a Teodón en un tiempo. Estuve ahí compartiendo con los muchachos de Teodón, los que estaban en ese tiempo. Explíquenle un poco a la gente, ¿qué es lo que Teodón? A Teodón es ateos dominicanos. Ella es una generación de la universidad vieja en ese tiempo, pero compartía con los muchachos de la universidad, estábamos juntos, teníamos ideología, diseñamos 100 preguntas para hacer descarriar a los creyentes. Wow. A mí, por lo regular, nunca me pasaron de la 48. Y era algo básico. ¿Era? ¿Tú crees tú? Pues dependiendo la religión, dependiendo el tipo de fe que tenía, las preguntas se adaptaban al dogma de fe que tú tenías. Por ejemplo, yo te preguntaba, ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y entonces ahí yo empezaba el interrogatorio. Era una especie de interrogatorio. ¿Por qué tú crees en Dios? Y cada vez que tú me daba una respuesta, yo iba o a la escritura, o te buscaba una razón. Por ejemplo, yo te decía, ¿Tú sabías que el Dios al que tú le crees es un Dios genocida? Y tú me preguntabas, ¿Por qué tú dices eso? Bueno, porque él agarró a Saúl y le dijo, mátame a los niños, mátame a Malé, mátame a su pueblo, los que están amamantando, las mujeres, mátame a los cultivos, mátame a todos. Entonces eso se llama genocidio. Un Dios que mata de manera masiva y sin compasión y sin perdón. Y empezaba ese tipo de debate y las preguntas se iban dando y la gente íbamos abriendo el debate y hablando y hablando, y hasta que llegaban al punto de yo ver hijos de pastores, hijos de líderes descarriarse y llegar a ser ateos. De hecho, yo conozco algunos que todavía son ateos. ¿Que tú lo llevaste? Que lo llevé al ateo. ¿Y todavía no creen en Dios? No creen en Dios. ¿Y cómo él se te revela a través de tu abuela? ¿Cómo? Mira qué pasa. Mi abuela se le mete en la cabeza que Dios le habló. Era profeta mi abuela. Oh, murió. Ella falleció. Mi abuela dice que Dios le habló y que la mandó a mi casa a dormir en el piso, a hacer silicio porque Dios iba a transformar la casa. Yo pensé que era un viaje de un fin de semana, una semana. Y mi abuela va para mi casa una semana. Y eso se convirtieron en tres años y medio, durmiendo en el piso, orando. Yo sentía a mi abuela a medianoche ir a mi habitación y profetizar en la puerta de mi habitación. Ella me decía, profeta, apóstol de naciones. Ella gritaba lo que ella quería ver en mí. Yo no entendía eso. Yo entendía que era un estado de locura. Una noche yo llego, después de tres años y medio, a las tres de la mañana, borracho. Yo venía de estar en una fiesta. Yo era un tipo loco. Que yo me compraba tres pintas para ir a una fiesta. Nueva. Si eran unos Jordans, eran unos Jordans de tres colores. De tres colores, el mismo Jordans. Entonces yo me cambiaba. Siempre me dejaba el pantalón, era lo que yo decía. Pero yo me llevaba tres plochés. Cuando yo lo sudaba, yo salía afuera, me ponía el mismo flow, pero de otro color. Entonces los tigres jugaban conmigo. Me decían, loco, yo no sé si estoy bien borracho, pero ahora la ropa yo la estoy viendo roja. Y yo me la cambiaba porque era un flow. Cuando yo llego, yo tenía un espejo grande en mi habitación. Yo llegué muy, 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 muy tomado, borracho. Cuando yo llego a la habitación, me voy agarrando. Y paso donde está mi abuela durmiendo, en el piso. Llego a mi habitación y me encierro. Y cuando llego a la habitación, yo comencé a ver una realidad para la que yo en ese momento no estaba preparado. Empezaron unos pensamientos de delirio. Por decirlo de esa manera. Yo pensé que me estaba volviendo loco. Porque una voz se me metió dentro. Y era, yo no sé, yo no sé explicarte el tema de la voz de Dios. De eso lo debatí en una ocasión. Porque es una voz insonora. Es una voz que no tiene idioma, que trasciende el lenguaje. Se te habló a ti mismo. Me habló a mí, pero yo no te puedo decir en qué idioma me habló. Ni cuál era el lenguaje que usaba. Yo lo que sé que era una voz insonora. Pero que cuando me hablaba, me estremecía todo el cuerpo. Es como cuando te sube y te baja la presión de momento y tu corazón se acelera. Y te da una arritmia cardíaca. Cada vez que esa voz me hablaba, me decía, cuando las cosas del mundo empiecen a aburrirte, yo te estoy amando. Y esa voz se repetía dentro de mí una y otra vez. Cuando las cosas del mundo empiezan a aburrirte, yo te estoy amando. Y yo me empecé a sentir mal. Porque aparte de que yo estaba tomado, yo pensé que era un efecto del alcohol. Y al pensar que era un efecto del alcohol, yo empecé a buscar. A veces era que los muchachos me estaban haciendo una broma. Porque siempre bromeábamos con cosas como esas. Y que, mira, Dios te está llamando y dile que mueve ese vaso. Entonces, yo empecé con el tema de ponérsela difícil a Dios. Yo empecé a decirle, si tú eres Dios, si tú existes, si tú eres real. Dile a mi abuela que está allá en aquella habitación. Todo lo que tú me estás diciendo aquí. Porque yo estoy hablando con Dios en mi mente. No es verbal. Y ahí vuelve y me habla y me dice, yo no terminaré hasta que no cumpla lo que prometí. Wow. Yo no entendía eso. Cuando no pasaron cinco minutos, cuando yo siento que mi abuela grita. Yo tenía una pistola, busco la pistola, debajo del mueble. Yo tenía un mueble en mi habitación, un sofá grande. Y cuando voy para afuera, yo la veo que ella viene. Ya eran como las tres y media. Pero ella viene en un pasillo largo que había en la casa. Prendía, una vieja como de setenta y pico de años. Tú sabes, con los cabellos malos como los míos, así. Danzando y hablando en lengua. Prendía. Para más, dale, para. Y la vieja venía. Y cuando yo la veo, yo me asusto y cierro la puerta. Y detrás de la puerta, donde yo estoy detrás de la puerta. Entonces, cuando yo abro la puerta, yo le abro la puerta a ella. Que abrí la puerta, esa mujer me miró con unos ojos que yo no te puedo decir. Pero esa mujer me miró y me dio por el pecho con la misma fuerza que ella le estaba dando a la puerta. Con la mano abierta. Y me dijo, así dice el Señor al cual yo le sirvo y nunca me ha dejado en vergüenza. Wow. Y cuando me dio, me dijo, cuando las cosas del mundo empiecen a aburrirte. La misma palabra exactamente. Yo te estoy llamando. Y en ese momento, ¿qué tú sentiste? No, yo me fui al piso porque ella me estaba dando. Yo empecé a sentir el golpe del peso de Dios cada vez que ella me daba. Porque ella me decía, y dice el Señor, no terminaré hasta que no cumpla. Y me dio, cuando ella me da, yo caí al piso y me desmayé. Yo me despierto al otro día con la interrogante de que tuve un sueño raro. Y le digo, mamá, ella está preparando una dieta que ella hacía por la mañana. Me dice, le digo, mamá, yo tuve un sueño raro. Y ella se muere de la risa, así como tú te elegiste. Se muere de la risa. ¿Y qué pasó? Digo, sí, yo tuve un sueño raro porque yo me soñé y empiezo a contarle. Y ella dice, bueno, pues si eso fue un sueño, lo soñamos los dos. Y guau, si es un sueño, lo soñamos los dos. Y eso me marcó tan fuerte porque fue el inicio donde Dios despertó un llamado. Entonces se me metió algo por dentro de una necesidad de conocer ese Dios. Y yo empecé a visitar iglesias, los mormones, los testigos de Jehová, la iglesia católica. Un día llegó un evento pentecostal donde había una iglesia que se llamaba en ese tiempo Guerra y Unción. Dios usaba mucho la pastora de Guerra y Unción en liberación, la pastora Nancy. Claro. Y esa mujer se mueve donde yo estoy con el don de ciencia activo. Yo nunca la había visto operando en ese don. Pues yo realmente, yo nunca, no la, yo la vi ese día que me ministró a mí, pero de ahí en adelante que seguí visitando, nunca más la vi fluyendo así. Y fue donde yo estaba, me miró y me dijo, tengo una palabra para ti. Y siguió ministrando. Había una buena adoración porque la iglesia tenía una adoración pesada en ese tiempo en la ciudad. Y había una buena adoración. Se terminó el evento y la muchacha que fue que me invitó a la iglesia, me dice, ven para llevarte donde la pastora. Cuando vamos donde la pastora ella me dijo que tiene una palabra para mí. Y yo le dije, usted tiene una palabra para mí, usted me dijo. Y me miró y me dijo, vas a ser profeta, vas a ministrar. Empezó a profetizarme, pam, 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 pam. Y yo me quedé así mirándola. Y me dijo, yo sé que tú no crees nada de lo que yo te estoy diciendo. Pero por la experiencia Dios te va a hacer creer. Y cuando me dio así en la frente, yo caí. Yo nunca había sentido la unción, al menos a ese nivel. Caí al piso. Se me mete la interrogante de seguir visitando iglesia, iglesia, iglesia. Y preguntar. Yo, obviamente, antes de ir a una iglesia, yo conocía muy bien la Biblia. O sea, la Biblia yo no la conozco después que me convertí. La Biblia yo la conocía desde antes. Lo que pasa es que yo la conocía desde el aspecto crítico. Porque yo la usaba para hacer crítica. Pero en ese momento yo conozco a Dios y comienza un sinnúmero de experiencias espirituales. Yo vi gente volver a la vida. Yo vi paralíticos levantarse. Yo vi. ¿A través de ti? Sí, 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 sí. Wow. Y no solamente a través de mí. En mi iglesia yo tengo familias que se convirtieron. Porque en un momento hubo un accidente. Yo me desmonté del vehículo y Dios me usó para revivir un tipo que tenía más de una hora muerto ahí en el piso. Wow. Y yo tengo familias todavía en la iglesia que se congregan conmigo. ¿Y tus amigos qué decían los ateos? Mira qué pasa. Yo empiezo a desconectarme de todo el mundo. Porque lo que a mí me estaba pasando era algo que no era normal. Entonces yo viví un proceso de un año y pico. Donde yo tuve que ser tratado por psiquiatras. Por el mismo tema de la exposición a Dios. Por eso es que yo le digo a la gente. La gente que pide una manifestación de Dios lo hace porque no conoce lo que representa una manifestación de Dios. O sea ahora mismo Dios aparece aquí y en esta gente que está aquí que no lo conoce y que no sabe cómo es. Se vuelve loco y fue lo que a mí me pasó. Yo fui medicado y me internaron en una clínica psiquiátrica. Aquí en el país. Y fui medicado. Porque yo no entendía que lo que me estaba pasando era algo espiritual. Y tuve que pasar un proceso de liberación muy fuerte. Y toda mi familia también. Dormía poco, dormía poco. Yo no dormía que era diferente. Yo estaba loco literal. Wow. Tenía ataques psicóticos. No podía estar solo. Atenté contra mi vida muchas veces. O sea fue un proceso. ¿No usaste droga no? No. En el tema de las drogas yo no lo usé. Pero yo fui alcohólico pero full. ¿Diario bebía? Todos los días. Yo bebía whisky. Había un whisky. ¿Y tu pistola engancha todo el tiempo? Todo el tiempo. Porque yo empecé a tener delirio de persecución. Me empezaron a pasar cosas, Manu, que de verdad fueron muy fuertes para mí y para mi familia. Y muy sensibles. Pero demasiado fuertes. Temas de intento de suicidio. Fueron cosas muy difíciles en ese tiempo. ¿Y tu padre? ¿Qué decían tu mamá? Mi papá y mi mamá vienen a raíz de ese proceso. Vienen a los pies de Cristo y se congregan conmigo en la iglesia. ¿Tú a ver tu papá? Mi mamá y mi papá. ¿Tú eres su pastor? Yo soy su pastor. Imagínate lo difícil de eso. Yo soy su pastor. Y ellos están conmigo en la iglesia. Pero para mí fue un proceso, como te expliqué, muy difícil. Yo soy un tipo de persona que conocí al Señor a través de los procesos. Todo lo que yo he ministrado, lo que he conocido, ha sido a través de una experiencia difícil o dolorosa de mi vida. El tema de cuando se me activa el don de lenguas. Yo no hablaba lenguas. Yo soy un tipo que por el tema de ser ateo, yo era muy poco emocional. Yo tenía que ver para creer. Entonces yo exigía mucho a Dios. Yo iba a la iglesia y decía, tú esta gente, lo que estés fingiendo, sentí la presencia. Tú esta gente, lo que estás... Entonces yo me tiraba para los hospitales. Yo me tiraba para la cárcel. Yo me tiraba para donde los enfermos. Mi mamá se volvió mi coordinadora. Mi mamá te puede hacer testimonio. Mi mamá era que empezaba casa por casa en el campo. En el Pomiel. En el Pomiel. Empezaba mi mamá casa por casa a decir, mi hijo ora y Dios lo usa sanando a la gente. Entonces, para todos los enfermos, mi mamá me tenía una agenda todos los fines de semana. Y ahí se me da el ministerio con el don de sanidad. Y yo agarraba y oraba por la gente y la gente se sanaba. Y oraba por la gente y la gente era liberada. Y mi mamá se vuelve mi primera coordinadora. Porque me coordinaba casa por casa, hogar por hogar. Y yo de repente llegué a hogares donde había gente agonizando. Y Dios me usó para devolverle la vida. La vida. Esa gente que Dios lo usó para toda la vida. Me dijeron a mí. Tú también fuiste sacado de la muerte. Estaba muerto y él te dio la vida. Es cierto esa palabra. Sí. Yo raíz del mismo proceso caí en cama. Mi corazón falló. Las válvulas se obstruyeron de mi corazón. Y tenían que intervenirme para hacerme un cateterismo. Wow. El proceso fue muy difícil. Yo estaba en el Centro Médico Moderno. Habían seis personas sin cuidado. ¿Qué tiempo duraste? Bueno, yo perdí el conocimiento durante una semana. Pero cuatro días yo no supe de mí. Que realmente despierto cuatro días después. En el Centro Médico Moderno. En cuidados intensivos. En una... Como en un... Yo no sé cómo llamarlo. Pero el Espíritu de Dios me tomó a las tres de la mañana. Y yo me levanté hablando en lenguas y profetizando en la cama. Y empecé a quitarme las cosas que tenía todos los aparatos. ¿Y los doctores cuando vienen eso? Si hay un doctor de planta... ¿Y qué dijo él? Que se mete. Entonces ahí yo veo que entran unos doctores. Me agarran y me dicen tranquilízate. Oye bien lo que me dicen. Tú estás... Tú estás sano. Tranquilízate. Pero una doctora... Yo me encontré raro porque una doctora me dijo. Usa el don que tú tienes para ellos. ¿Y no te conocen? No, la doctora no me conoce. Ella no sabe quién soy yo. Cuando yo miro a esos tres médicos que están ahí conmigo. Y la doctora me dice a mí que usa el don. Pues yo comienzo a profetizar sobre la gente que está ahí. Que está enferma. Que está enferma y a declarar sanidad. Me duermo de nuevo. Cuando yo me despierto. Me encuentro con la noticia de que hay un alboroto. Yo le pregunto al tipo que cuando me sacan de cuidados intensivos. Y él se sorprende. El doctor corre donde estoy yo. Porque yo empecé a quitarme de nuevo los aparatos. Y él me dice. No, estás tranquilo. Llamo a una enfermera. Se ponen ahí. Tú sabes que hay alguien 24-7 que está contigo. Y el doctor que está ahí conmigo. Viene. Él es que me dice. Yo le digo que cuando me sacan en de alta. Porque la doctora vino esta mañana. Y me dijo que yo podía ya irme. Que estaba de alta. Y ella me dice. No, tranquilo. Tú estás despertando ahora. Yo tenía cuatro días que no había despertado. Y yo no desperté en la madrugada. Yo no desperté en la madrugada. Él me está diciendo. Yo fui que estuve aquí de planta toda la noche. Y están sorprendidos. Y tú estás despertando ahora después de cuatro días. Ay. Tranquilízate. Tú estás en. Y el tipo. Él empieza a explicarme para que yo me calme. Pues yo me calmo. Pero se dio el fenómeno. De que los seis que habían ahí. Incluyendo una mujer que tenía un mes y 26 días en coma. Despierta del coma. Wow. Sus hijos estaban. Estaban esperando. Desconectarla. Muerta ya. Y estaban reunidos para tomar la decisión. Y esa mañana despertó del coma. Dios mío. Y yo vi cuando. Cuando le ministré en la noche. A ella. Que el Espíritu de Dios me tomó. Yo vi cuando le ministraba. Cuando la muchacha sale. Pues a mí me están esperando. Cuando un reguero de gente. En el pasillo del. Del. De la clínica. Del centro médico. Para que tores. No. Porque se regó la noticia. Wow. Y estaba todo el mundo ahí. Se armó el escándalo. Y aplaudían. Fue una cosa. Impresionante. Lo que pasó ahí. Eh. Y viví ese. Ese episodio. Donde esa mujer vuelve. De estar. Y después de eso. Yo volví a la clínica. A hablar con ella. Porque la familia quería que yo volviera. Que ella me conociera. Wow. Esa señora. Su testimonio fue que saliendo de la iglesia. Y era diácono de una iglesia. Un tipo calibrando. La chocó. Y la dejó en ese estado. Y de allí la levantó Dios. Y le devolvió la vida. En ese momento. Wow. Una cosa impresionante. Ahora. Lo más duro. Que yo viví en el ministerio. Lo viví en Europa. ¿Cuál? Me llevaron una muchacha. Que por el nivel de droga. Que había consumido. Le dio un batrí. ¿Qué se dice? ¿Verdad? Y eso les dañó neuronas del cerebro. Y ella se volvió loco. Baviaba. No. Estaba loca. Y yo empecé a hablar de la fe. En el primer día de campaña. Y la pastora. Toma a la muchacha. Cuando yo hago el llamado. Y me la lleva adelante. La muchacha se iba viendo. Ella no entendía. El español. Ahí había que traducirle. En el idioma. Que se habla en Holanda. Y cuando ella le están traduciendo. Yo le pongo la mano encima. Ella comienza a brincar. Cae al piso. Una muchacha que estaba. Loca de verdad. Y el que estuvo ahí. Vio ese testimonio. Sabe. Y que baviaba. La muchacha. Se cae al piso. Y se levanta normal. Todo pasó. Cuando nos vamos. Que venimos al otro día de campaña. Mi mamá es la que entra primero. Porque mi mamá andaba conmigo. Para Europa. Y mi mamá es la que entra primero. Y cuando mi mamá viene. Mi mamá viene llorando de ella para acá. Una vez. Tú tienes que ver esto. La muchacha totalmente lúcida. Después de tres años. La memoria le volvió. Le volvió. Y el reconocimiento. Dios mío. Padre amado. Y no se dio oculto ese día. De la gloria que bajó ahí. Lúcida totalmente. Una cosa impresionante. Dios de verdad que. Es real. Es real. Es conocido un Dios. Muy, muy, muy real. Muy palpable. Toda mi vida ha sido un testimonio. Con mis hijas. Yo he visto sanidad en mis hijas. ¿Cuántos hijos tienen Andrés? Yo tengo tres niñas. ¿No tiene varón? Estamos buscando. Igual que yo tres varón. ¿Tú tienes tres varón? Y quiero una hembra. Y quiero una hembra. Pero yo tengo ahí. Y para mí ha sido una bendición. Servir a Dios. Ha sido un cúmulo de experiencias. No hay desperdicio. Realmente no. Y créeme que yo. La postura. ¿Eres empresario joven también? Sí. Dios me ha dado empresas. Soy asesor empresarial. Yo tengo una empresa de importación. Este. Y Dios me. Tengo una familia hermosa. Una congregación. Dura. Que la vi. A nivel de. Esa gente duro. Andri. Una palabra. Esa gente para terminar. Que no. No creen en Dios. Tan enfermo. Se quiere morir. Se quiere matar. ¿Qué tú le dices como pastor? Y tu iglesia. Quiero que le deje donde está. Para que alguien quiera llamarte. Es allá. Escribirte. Por tu Facebook. Instagram. Que vaya por tu iglesia. Mira. Lo primero que tengo que decirles. A las personas. De fe. El mundo. Tiene ateos. Porque la iglesia. Se quedó sin respuestas. Dios mío. Repite eso. El mundo. Tiene ateos. Porque la iglesia. Se quedó sin respuesta. Tú sabes por qué. Porque. La iglesia. Religiosa. Intentando mostrar quién es Dios. Ha terminado confundiendo la humanidad. El ser humano necesita una relación con Dios. Lo que transformó mi vida. De esa cosmovisión. De ateo. Y hoy creer en Dios. Fue. Que Dios me permitió tener una relación con él. Y en la relación con él. Me reveló quién él era. Wow. Más allá de una religión. Cuando Dios se me reveló. En el testimonio. Él no me dijo. Yo soy Jesús. Él no me dijo. Yo soy Jesús. Ni Shiva. Él no me dijo. Yo soy Mahoma. Simplemente me dijo. Cuando las cosas del mundo. Empiezan a aburrirte. Yo te estoy llamando. Yo aprendí. Que lo único que tú necesitas. Para que Dios se revele a tu vida. Es abrir tu corazón. Simple. Amén. ¿Tu iglesia dónde está Andrés? Mi iglesia está en la calle principal. La carretera a la Toma. En San Cristóbal. En la entrada de la ciudad. Ahí estamos. Si le quiere escribirte. Si le quiere escribirte. Si le quiere escribirme. Ahí están las redes. Moria RD. Iglesia Moria RD. Ahí estamos en Instagram. En Facebook. Puede acercarte. Y si no. También puedes conectarte a mis redes. Andrés Corporal. Ministry. En Instagram. TikTok. YouTube. Y Facebook. Amén. Amén. Andrés. Gracias brother por esta palabra. Contentísimo de estar aquí. Y espero que la gente sea bendecido con esto. Shalom. Bendición.